Sí, la verdad que en el mes de julio nosotros nos firmamos un acta de entendimiento con la ministra de salud y un acta de entendimiento en el cual del 22 al 30 de agosto se había quedado que se iban a nombrar una comisión tripartita entre la Secretaría de Salud, Servicio Civil y por parte de la organización y a esta fecha la ministra de salud no nos ha dado ninguna respuesta y nosotros tenemos presión de toda la base a nivel nacional porque ya están vencidos los tiempos entonces la gente ya hay un malestar exigiendo a nosotros como contractiva central que cuando se va a seleccionar ese personal, estamos hablando de 80 plazas a nivel nacional de la contratación de auxiliares de enfermería y la ministra de salud hasta este momento no ha nombrado la comisión tripartita para empresar el proceso de selección de auxiliares de enfermería pues son 80 plazas a nivel nacional, estamos hablando, son 48 gerencias administrativas entonces por lo tanto hay hospitales que tienen dos estructuras y hay regiones departamentales que tienen una entonces estamos hablando de 80 plazas de auxiliares de enfermería